Cuando todo el mundo pensaba que Mayeli Alonso ya era una mujer soltera y había terminado su relación con Jesús Mendoza, una nueva aparición juntos vuelve a dejar abierta la incógnita. Desafortunadamente la supuesta pareja no protagonizó una imagen idílica sino todo lo contrario. Ambos fueron detenidos por las autoridades en un aeropuerto de México tras el fuerte altercado que tuvieron con una responsable de la línea aérea en la que viajaban. Si el asunto vio la luz fue porque la propia Mayeli lo grabó con su celular y asimismo lo publicó en sus redes sociales para que no hubiera malentendidos. A cinco minutos de abordar el avión estas gentes me dicen que no van a poder pasar mi maleta porque está muy grande. Tenía que pagar $1,500 por una maleta, la íbamos a pagar y de repente cierran la puerta del avión. Describe en su video. Según Mayeli la persona que les atendió no les ayudó, por el contrario ignoró su tarjeta de crédito y directamente cerró el vuelo sin darle la oportunidad ni siquiera de embarcar. La discusión entre Mayeli y la mujer llegó a mayores hasta tal punto que hubo agresión por parte de la ex de Lupillo Rivera que hizo que interviniera la seguridad del lugar. En dos videos de 15 minutos cada uno, la empresaria grabó todos los detalles de lo sucedido, incluido el momento en el que fue detenida por las autoridades y su vida al coche de la patrulla. Mayeli estuvo acompañada por Jesús en todo momento, quien la apoyó en su testimonio de principio a fin frente a los policías. Los que en día fueron parejas venían de un viaje familiar de lo más feliz, que quedó tristemente empañado con este feo capítulo. A través de sus historias de Instagram confirmó que ya está en libertad y prometió informar de todo lo sucedido. Gracias por ver el video.